Música Muy bien, otra vez con ustedes amigos y la vez pasada hablábamos de la fortaleza y de la generosidad de el dar, que tienen que dar un ejemplo los padres y también que tienen que hacer que los hijos den y que les den también a los padres los hijos no pueden ver a los padres como unos proveedores como que tienen la obligación de darles siempre tienen que aprender a corresponder y una forma también en que los hijos se van formando es en que los padres estén atentos y vean como un hijo le da al otro como se ayudan mutuamente qué capacidad tienen también para ser generosos y estar muy pendientes, si no lo son para ir desarrollando esa virtud es mucho más fácil recibir es mucho más cómodo recibir es mucho más cómodo definitivamente estar recibiendo de los demás pero aquí sí tenemos que darnos cuenta de que la vida es un dar y un recibir y en este sentido es muy importante que entre hermanos aprendan a dar porque por ahí empieza ese nivel horizontal de ir descubriendo que todas las personas tienen necesidades no pueden solamente pensar que ellos son los únicos que tienen necesidades sino que tienen que ir aprendiendo que los demás también necesitan y que esa persona que necesita puede recibir de el hermano o de la hermana que está dotado para ayudarle esa dimensión horizontal es muy importante desarrollarla desde que son pequeños porque poco a poco van aprendiendo a ser generosos y cuando entran a la escuela aprenderán a ser generosos con otros niños y cuando salen más adelante a la vida social o a la vida laboral ya tienen un entrenamiento que prácticamente no es entrenamiento sino es una auténtica formación en la que se ubica muy bien en esa donación y en esa recepción ahora un problema muy grande que podemos encontrar es el problema del hijo único porque el hijo único en la casa no tiene la experiencia de dar a alguien muy cercano a él en edad entonces por eso los padres sí tienen que buscar algunos momentos de convivencia con personas cercanas con filitos, con amiguitos e ir haciendo esas reuniones no solamente con la finalidad del entretenimiento sino también con la finalidad de que sus hijos aprendan a dar aprendan a servir a los demás esto es muy importante y bueno, supone también para los padres creatividad cuando son padres de un hijo único bueno, espero que esta reflexión les haya ayudado un saludo y por favor y por favor y por favor